Música Presentando Lava Heat, un revolucionario calentador para patio tan eficiente como atractivo. Diseñados en Europa, estos calentadores son la última modalidad en cafés y restaurantes a lo largo del continente europeo y están disponibles ahora por primera vez en América Latina. La magia de la llama al aire libre transformará su patio ordinario en una acogedora área de estar. Como puede ver, con sus ocho pies de altura, el Lava Heat es imponente en apariencia. Música Igualmente impresionantes son la calidad y durabilidad del calentador. Cada unidad es construida de acero inoxidable, aluminio y metal galvanizado. Ni el viento, la lluvia, la nieve o el granizo afectan el funcionamiento de la unidad. Ni siquiera una corriente continua de agua es suficiente para apagar la llama. El calentador produce 41,000 BTUs de calor. La llama se mantiene contenida en un tubo de vidrio de porosilicato que es a prueba de calor y resistente a impactos. La reja de seguridad evita que la llama entre en contacto con objetos y es completamente segura al tacto. Lava Heat funciona de manera autónoma. Utiliza gas propano de un tanque almacenado en la base. El calentador se puede activar por control remoto o de manera manual. Una vez encendido, usted puede seleccionar tres diferentes grados de calor. Mientras más alta sea la llama, más alto será el calor. Equipado con un encendedor electrónico, el calentador se prende de inmediato. Cada unidad viene preensamblada y solo requiere ajustes menores. Solo fije el reflector con tres tornillos, conecte el tanque de gas e instale dos baterías. Es así de sencillo. Un accesorio opcional le permite añadir ruedas al calentador. Lava Heat le permitirá distinguir su establecimiento de la competencia. Contáctenos hoy y aproveche nuestra oferta de lanzamiento al mercado latinoamericano. Sea el primero en su área en adquirir un Lava Heat y verá la atención que su establecimiento tendrá. Sea el primero en su área en adquirir un Lava Heat y verá la atención que su establecimiento tendrá. Sea el segundo en su área en adquirir un Lava Heat y verá la atención que su establecimiento tendrá. Sea el segundo en su área en adquirir un Lava Heat y verá la atención que su establecimiento tendrá.